El secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Saló, reconoció la falta de tratamiento de hemodiálisis y dijo que obedece a procesos administrativos que se atenderán a la brevedad, puesto que no hay nada perverso. Previo a una reunión con integrantes del Semillero Empresarial para el Desarrollo de México, AC, el funcionario estatal explicó que no se está dejando de atender a los pacientes y que pronto se dará solución a esa demanda. Luego de la queja de familiares y pacientes por la presunta falta de tratamientos en hospitales de Poza Rica, Veracruz y Jalapa, aseveró que urge atender esas necesidades. El Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó que el Estado mexicano es responsable de una desaparición forzada con participación de autoridades municipales supuestamente vinculadas a grupos del crimen organizado. Por lo anterior, se requirió llevar a cabo una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y efectiva sobre las circunstancias del caso de Cristian Tellez Padilla, quien conducía su automóvil por la ciudad de Poza Rica en octubre de 2010. Iba rumbo a un taller seguido de su compañera, sin embargo, dos patrullas de la policía lo detuvieron y lo obligaron a subir a una de ellas a punta de pistola. El Senado de la República solicitó a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas rendir un informe de las acciones implementadas para el resguardo de los comunicadores ante el reciente asesinato de Jorge Celestino Ruiz Vásquez, mientras que la Cámara de Diputados llamó a cuenta a las fiscalías de Veracruz, Guerrero y Morelos. Ambos llamados fueron puntos de acuerdo presentados este miércoles en ambas cámaras, en las que se condenan enérgicamente los asesinatos contra periodistas, especialmente en Veracruz, donde los diputados federales exigen una investigación exhaustiva a su Fiscalía General, encabezada por Jorge Winkler Ortiz, además de pedir a los tres niveles de gobierno adoptar medidas de protección y atención a los familiares de Rogelio Barragán Pérez, en Morelos, Edgar Alberto Nava López, en Guerrero y a Jorge Celestino Ruiz, en Veracruz. De enero a la fecha, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en Veracruz, atendió a 150 niños migrantes que viajaban solos rumbo a Estados Unidos. Verónica Aguilera Tapia, directora del organismo, dijo que contemplan abrir un nuevo centro de atención a niños migrantes no acompañados en Acayucan. La mayoría de los infantes son canalizados desde Acayucan y el DIF estatal tiene como compromiso atender a las personas en condición vulnerable y en situación migratoria, sobre todo tratándose de niños. La vocera del colectivo Solecito, Lucía de Los Ángeles Díaz-Genao, responsabilizó a la Fiscalía General del Estado del hackeo a sus redes sociales registrado este miércoles. Cabe señalar que su cuenta de Twitter fue intervenida con el objetivo de desacreditar a la organización, dando a entender que reciben dinero del gobierno del estado, algo que calificó como grave. En su opinión, dicha acción demuestra que la Fiscalía General del Estado puede llegar a todo tipo de bajezas. Al respecto, aseveró que dicho organismo, a cargo de Jorge Winkler, tiene la capacidad de realizar este tipo de acciones, considerando que son los responsables. Aproximadamente 10 atletas emigraron de Veracruz a otros estados por falta de estímulos, informó Víctor Iván Domínguez Guerrero, director general del Instituto Veracruzano del Deporte. Los deportistas veracruzanos se fueron a estados como Puebla, Jalisco y Monterrey, de acuerdo con datos de la institución estatal. Víctor Iván Domínguez Guerrero aseguró que están en pláticas con los atletas para que vuelvan a competir con el escudo veracruzano y otorguen un espacio en el medallero a la entidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este miércoles a los partidos políticos reducir en 50% sus gastos y regresar ese dinero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La sugerencia del mandatario se da después de que la Comisión de Prerrogativas del Instituto Nacional Electoral aprobó este martes, en sesión extraordinaria, un financiamiento para los partidos políticos de 5.239.651.000 pesos. En comparación para 2019, dicha comisión dio un financiamiento de 4.965 millones de pesos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó las ciudades de Dayton y El Paso, escenarios de los ataques donde fue recibido con protestas, acompañado de su esposa Melania. Estuvo por la mañana en Ohio, donde visitó a los heridos y a sus familiares, y luego viajó a Texas e hizo lo propio, pese a la advertencia por parte de ciudadanos y políticos de que no era bienvenido y de que habría manifestaciones en su contra. Muchos funcionarios de la ciudad le pidieron al presidente que condenara el racismo y la supremacía blanca durante su visita. Imagen del Golfo.